Música Bueno, estamos en Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión En este segmento vamos a estar entrevistando a un grupo de personas que tiene que ver con deportes Con deportes un poco extremos y bastante relacionados con nuestra región Estamos con Damaris Gómez, ¿cómo estás Damaris? Bien Estamos también con Alejandro Álvarez, ¿cómo estás Alejandro? Bien Y con Abraham Gómez, que es papá de Damaris, ¿verdad Abraham? Sí, sí, aquí estamos Ajá, ellos tres practican un deporte que es bastante propio yo creo que de Iquique Del sector desértico de nuestro país, que es el zambor Esto de tirarse en la arena y deslizarse De eso se trata exactamente, ¿verdad? Sí, sí Ahora, primero comenzamos contigo Alejandro porque me dicen que tú eres el coordinador Claro Estamos coordinando la escuela, lo que es la escuela de extreme zambor Extreme zambor Sí, difundiendo harto el deporte, más que nada eso Invitando a la gente a participar, hacemos eventos Hemos hecho harto eventos masivos El último fue de gran éxito Porque lo publicamos en La Estrella y llegó mucha gente Así que, no, muy contento con todo el tema del zambor Ahora está pegando harto Ahora, ¿qué es lo que se pretende llegar hacia dónde? ¿A que se haga un deporte masivo? Exacto ¿Se llega a convertir en algo como el surf? Claro, claro Queremos hacerlo como el tema del body aquí en Iquique Que ya es capital El body aquí en Iquique es capital O sea, los mejores, claro, los mejores raiders están acá en Iquique Eso es lo mismo que queremos lograr Con los mejores raiders en Iquique Es capital a nivel nacional Sí, pues O sea, queremos lograr que el zambor sea capital a nivel mundial Porque ya tenemos a Damiris que tiene 11 años Y está destacando en todo el mundo Entonces, ya tenemos potencial Entonces, queremos volver a ser la tierra de campeones Como es nuestro nombre Entonces, eso queremos lograr Ahora, ¿de dónde nace un poco el zambor? El zambor nace? A mí mi amigo me va a contar más Mira, hay dos teorías El micrófono Hay dos teorías Se dice que nació en Brasil En Florianápolis Y también dice Ah, puede ser porque ellos tienen dunas y cosas Sí Y la otra es la versión americana Que nació en Estados Unidos y todo el tema Ah, esa puede ser Pero en realidad, mira Donde más se practica zambor acá en Sudamérica En Perú Ya, de hecho en Perú Ah, también Están las dunas más grandes del mundo Con 1800 metros de descenso Que queda en Acarí, en Toromata Eso queda cerca de Nazca Ajá, sí Pucha, y las dunas preciosas ellos tienen en Perú Es donde más existen dunas Mucho más que acá en Chile, obviamente Ajá, o sea Por esa misma situación ¿Quiere decir que en Perú Tiene más cantidad de campeones que ustedes? ¿De practicantes? ¿De deportistas de este deporte o no? Ah, claro, obviamente Tienen mayor cantidad Pero obviamente Los que son campeones mundiales de todo esto Son nuevamente los brasileños Exacto Los brasileños Claro, ellos son bombas O sea ¿Y en qué nivel vamos nosotros? Nosotros ya estamos en categorías profesionales O sea, Damari ya es pro Yo también participo en las categorías pro Existe otro chico también acá José Martínez Que logró un tercer lugar en Campeonato Mundial En campeonato mundial Que es en la categoría En slalom paralelo Ajá Así que acá, de hecho Nosotros Como nos consideran en el mundo Que son los brasileños Los chicos de México Los de Perú Nosotros tenemos muy buen nivel Y tenemos mucho potencial Para poder sacarle un muy buen provecho Ahora cuéntenme Cómo es exactamente Esta situación en Iquique Si bien es cierto Estamos hablando de Chile Pero estamos en Iquique ¿Cómo es la situación acá Respecto al Cerro de Uragón? Que es uno de los puntos clave Me imagino Para que ustedes puedan practicar este deporte El Cerro de Uragón Reúne las condiciones Me imagino que naturales Pero ¿Cómo es el tema Del respeto que existe Por la forma del cerro? Que no suban los jeeps Que no suban los vehículos motorizados Me parece que suben igual Y que está lleno de gente Que no tiene que estar haciéndolo Lo está haciendo igual Entonces ¿No les perjudica a ustedes? Obviamente nos perjudica Pero Nosotros queremos llegar a una armonía Para poder utilizar ese recurso De una muy buena manera Creo Creo que Cuando fue Ese cerro declarado Santuario de la naturaleza Acá en Chile Creo que uno de los Dos deportes Que se podían practicar Eran el trekking Y el sandball Ya Y se practican Todos los otros Y se practican Todos los demás Y hacen boogie Y hacen motocross Y cuadrimotos Si De hecho Nosotros tenemos muy buenos amigos Los chicos del boogie Los chicos de motocross Los jeeperos Claro O sea Es que hasta un punto Yo me imagino Que pueden ser Súper buenos amigos Se deben caer bien Tal vez salen Fiestas Todo lo que ustedes quieran Pero al momento De practicar ustedes Sandball Si está destruida La parte por el tema De los boogie No es para decirle Oye a ver Déjate hacerlo Si nos llamamos carabineros No, no, no Lo que pasa es que Nosotros tenemos un sector Bueno Nosotros ocupamos Un sector del invitado Donde nosotros hacemos Sandball En enero hay unos chicos De que están De una agencia de turismo Junto con unos jeeperos Están organizando Una limpieza Del Cerro de Aragón Y nosotros también Estamos siempre comentando Que si van a llegar Al cerro a compartir Por favor lleven bolsas Para cuidar De la basura Nosotros llevamos Nuestra basura Siempre estamos ahí Oye Cuidado con la basura Y todo el tema Oye A ver Explíqueme un poco Esto Tú te lanzas En la tabla Y vas así como Cerfeando Cierto Como parado Llegas ahí abajo Y tenés que darte Todo La lata de subir otra vez O sea Igual termináis Con un tremendo físico Porque al final Termináis gastando Un montón de calorías En equilibrio Y en la fuerza Que tenés que tener Para devolverte Exacto Pero el tema es Que igual hay Nosotros donde nos ubicamos Hay una taza Que igual no es muy grande Entonces subimos Nos descendemos Y después volvemos a subir No es tanto No es como subir El empinado Y el tema Pero no es tanto Para nosotros Claro Alguien que va Por primera vez O sea que va muerto Igual es que Por eso hay que Tener una buena Policía física Ok Ahora Damaris Cuéntame un poco De tu experiencia Eres una niñita De 11 años Y eres Me cuentan Una rider experta Aquí en Sandburg Yo he practicado Solamente 6 meses Y en esos 6 meses He ido a 2 campeonatos Si Rápidamente Has ascendido Si En el primero Gané una copa De futura generación Con una medalla Con una medalla En el segundo No pude ganar nada Pero estaba peleando El tercer lugar Con Con Carapato Un chico de Perú Que Con el mercado Raider Perú Ok Tú me imagino Que Abraham Le inculcaste a Damaris Este deporte Te vio a ti Me imagino Haciéndolo Si O sea De hecho fue así Ella me utilizaba A mi como muñeco de prueba O sea Yo me tiraba primero La rampla Para que ella Después Pueda tener la seguridad De poder lanzarse ella Ahora ¿Cómo es este tema En materia de profesionalismo Y de dinero? Oh mira Mira que buenas las fotos Que estamos mostrando Benjamín Fridman Benjamín Fridman Raider Equipeño Y parte de nuestro equipo También de Exit en Zambor Ok Cuénteme ¿Cómo es este tema En el dinero? Mire Nosotros Obviamente En un principio ¿Ese eres tú Abraham? Si Genial ¿Cómo se ve? Genial Si Ahí por lo menos Se vuelan 10-12 metros Si 10-12 metros O sea Igual implica Una parte Bastante peligrosa Digamos Si no sabías hacerlo bien Te podías igual lesionar Lesionar Claro Uno está ahí Ahí está Damaris Ah Ahí está volando Ah Y ese es Damaris Si Damaris Tiene un muy buen nivel O sea ¿Tú crees que ella Nació un poco Con este don? Yo creo que si Porque no Creo que en 6 meses Lo pueda hacer alguien Que no tiene nada que ver Yo estoy convencido De hecho Nosotros queremos utilizar Estos medios Para poder Fomentar a los empresarios O a las personas De la municipalidad Para que nos cooperen Nos ayuden ¿Para qué? Para que nosotros Podamos asistir A la mayor cantidad De campeonatos Se realizan muchos campeonatos En el mundo Y nos gustaría Acceder a todos Pero obviamente El tema del dinero El que El que nos termina Complicando un poco Y Solo Mira Ahora como ven Ahí la fotografía Damari ya está En un nivel muy bueno Y nos gustaría mucho Que siguiera Perfeccionándose Sobre todo Si tuviéramos la posibilidad De pisar nieve O ir a hacer snowboard Que es donde más Se aprende la técnica Porque esta técnica Muy parecida De hecho Esto nació todo Del snowboard En la época En la época El cual O sea Bodyboard Sandboard Snowboard Son diferentes O sea Es en el fondo El mismo deporte Pero en diferentes elementos Boar Boar Tabla Claro Snow es arena Sun Es arena Snow es nieve Esa es la diferencia El longboard igual Es muy precioso El longboard también Longboard claro Sienten ustedes Que hay mucha gente Que está interesada En esto O sienten que falta Todavía Ya hay demasiada gente Ya te cae mal Partimos hace dos semanas Con el team Sandboard que es la escuela Y ya está rompiendo Todos los días No agrega gente Yo todos los días Reviso Y tengo 50 Notificaciones Oye ¿Y edades Para poder entrar? Mientras camina el niño Se puede acuarticar Bueno Ya el niño El niño Pero mientras el caballero No esté en silla de ruedas También puede ir No lo imaginemos Obviamente tiene que ser Una condición física Compatible con el deporte Claro Con el deporte Pero por ejemplo Una persona de 50 De 60 años Que es normal Perfectamente Podría aprender Digamos algunas técnicas De hecho hay un rider De 65 ¿Sososososos? 63 63 tiene Gustavo Ay pero el caballero Ni que se caiga Porque va a haber que ponerle Cadera El prótesis Y todas las cosas No es que parece Que se ha mantenido Bastante bien el hombre Así que Hace el longboard También A Sandor ¿Cuál es el punto Más importante Para practicarlo? ¿Un buen equilibrio? ¿Fuerza en las piernas? Lo primero que O sea que es muy importante Si alguien va a aprender Sandor Que lo haga con las personas Indicadas Ya que no lo hagan Con esas personas Que de repente Han ido solamente Una vez al cerro Y que quieren lanzarse En la tabla Porque puede ser Muy muy peligroso Primero que todo Primero que todo Hacerlo con las personas Indicadas Con instructores Que estén calificados Para poder enseñar El deporte Y lo otro Hay que aprender A frenar Lo primero que se tiene Que hacer en este deporte Es aprender a frenar Y a guiar la tabla Disculpe la pregunta Tal vez va a sonar Un poco extraña Pero ¿tiene freno La tabla? No tiene freno Pero uno La puede hacer frenar O sea Con una de las posiciones Con una de las posiciones Vamos a mostrar la tabla ¿Me la alcanza la tabla por favor? Bueno Mira ahí salieron las fotos Que estamos en la capa Haciendo una capacitación Con niños de Turismo y Aventura De la escuela O sea de la carrera De Turismo y Aventura Ahí está Las tablas son por tallas Son por tallas Claro O sea Una tabla Para una persona Que calza 46 Mira Tiene que ser Zapato 46 Con tabla ¿Me pongo acá? ¿Doy bien? Sí Ya mira Acá Las tablas Por ser Lo ideal Es que te lleguen Hasta el hombro ¿Ya? Por ser Damaris Tiene que tener una tabla Que le llegue a su hombro Ya ¿Ya? Yo utilizo esta Que es un poquito más pasada Porque como uno ya tiene Un poco más de experiencia Mientras más grande Un poco más difícil Manejarla Más velocidad Mayor velocidad Ya Las tablas Esta es una tabla de snowboard Que es para la nieve Ya Flexible Son tablas de fibra Ya En la cual Nosotros por el Por acá Le ponemos una fórmica La fórmica Es este material Que se pone en las cocinas ¿Viste? Sí, claro Y luego se pule Se lija Y logra tener esa Deslizar Claro Para que pueda deslizar De una manera correcta Obviamente A esto hay que poner Un combustible Que es vela Siempre Siempre hay que estar Con las piernas De una manera así Abiertas Claro O sea No Tú no puedes Tú no puedes Ya Pero tú no puedes Digamos Ir cambiando La posición De los pies Achicando Haciendo esto O darte una vuelta Te das la vuelta Con la tabla entera Claro Los pies acá Van fijados Uno va con los pies Tomados a la tabla Fijo Y acá Por ser uno Tiene la posición De los pies Que es como A uno la acomode Hay gente Que pone esto recto Que estas son las fijaciones Ah pero esto Tú lo puedes mover Sacando el tornillo Es cierto Si estos son fijaciones De hecho por ser Para poder comprar Primero se compra una tabla Luego hay que comprar Las fijaciones Luego un par de botas Para poder cubrir Los tobillos Y todo eso Para tener protección Ya Y el equipamiento Que es lo más importante El casquito El casco Una de las cosas Más importantes Es que se tiene que tener Para al momento De poder practicar Sambor ¿Cuántas personas Aproximadamente Practican Sambor En Iquique? En Iquique Actualmente Debemos de ser Por lo menos 50 chicos O más Estamos practicando Más ¿Y el activo 30? Claro Como dice Caco Nosotros Lo que queremos lograr Con todo esto Es que Iquique Sea capital Del Sambor Acá en Chile ¿Todavía es posible? ¿O no hay ninguna Otra ciudad Que nos lleve a la delantera Solo por el hecho Que tenemos El Cerro Dragón? Nosotros tenemos La duna urbana Más grande De Latinoamérica Entonces Podemos llevar La gente directa De la ciudad Las dunas urbanas Digamos Las de Perú Son más grandes Pero no son urbanas Están tan alejados De la ciudad Por ejemplo Antofagasta Está la duna Cerro Rojo Si no me equivoco Igual es lejos De la ciudad Entonces Igual Hay que organizarse Para ir a hacer Sambor Bueno Hagan una invitación A nuestros televidentes Para que practiquen Unos temas Un aproximado ¿Cuánto vale mensual Practicar Sambor En la escuela? Aproximado 30 mil pesos Y aparte Se tiene que comprar La tabla A la persona No No Nosotros Cuando se van La proporcionan Durante el curso Claro Mira El curso La clase La clase Que entregamos Incluye la tabla El equipamiento Que ve el casco Las botas El traslado Y la fotografía Que nosotros tomamos Durante el este Con GoPro Y Super Lean Y todo el tema Genial Genial ¿Por qué Ahí decía Campeonato Va a haber un campeonato De Sambor? Nosotros Queremos organizar Un campeonato Para enero Ya No sé si Podría ser Pero enero Es en 12 horas más Por lo mismo Te digo Podría ser A mediados de enero O puede ser A finales de enero Queremos organizar Algo bonito Para la comunidad Entonces Por eso Claro Tenemos que organizar Los días Y le gustaría Que fuera también La prensa Y que todo Y que pudiera disfrutar Del espectáculo De todas maneras Lo hemos invitado Varias veces a ustedes No lo han podido Pero igual Ahora estamos acá Oye A nosotros Nos gustaría A ustedes Como equipo Invitarlos A practicar Sambor Si se animan Un día No Ya me dijiste Que los viejos Guatones Que no sé qué Que la cosa Ya no puedo subir Para la tata Porque Si te sé ¿Cuánto tiempo tiene usted? ¿No tiene más de 60? ¿No tiene más de 60? Dije Ni cerca Ah ya ve Tengo la mitad Ah ya ve Y la boca te queda el mismo Y la boca te queda el mismo Estoy un poco Hinchado Bueno Ojalá que les vaya Súper bien con esto Muchas gracias Y bueno Le pedimos al equipo Producción Que por ahí Si podemos ir a ver Clase gratis para todos Claro Los menores de 60 Del equipo Que vayan No hay nadie Entonces Que les vaya súper bien Y a ti Damaris Todas las felicitaciones Del mundo Ojalá que sigas yendo Que te siga yendo muy bien Y que sigas cosechando Buenos títulos También para ti Y para Iquique Y a ti felicitaciones Porque ya era tu hija En esta maleta Muchas gracias Y a ti nada Que te vaya No sé cómo te va ¿Puedes decir algo? Sí Al final Mire Lo que nosotros estamos buscando También es auspiciadores Para los campeonatos Ah El viejo 60 Te sirve para buscar auspiciadores Porque en marzo Nosotros tenemos campeonatos En México Así que queremos Participar Queremos ir a presentar A Iquique Y traernos todas las copas Así que Si alguien está escuchando De buen corazón Que nos ayude Para llevar a Damaris Lo más importante Nosotros lo único que queremos Es llevar a Damaris Los demás no importa No, entre ahí Vamos a ir subiendo gente Pero lo más importante Es que Damaris participe Para poderla potenciar Exacto, sí Y mostrarle al mundo Y una de esas llega Con un buen premio Damaris Sí Y tiene un potencial enorme Así que Si nos llaman Ahí en Facebook Están todos ¿Es lo que más te gusta Ser Damaris? ¿Esto? Sí ¿Sí? Yo te voy a llevar A jugar tenis Espero que les vaya Súper bien Toda la suerte del mundo Muchas gracias Nosotros nos vamos A un corte Y volvemos de inmediato En Iquica el día